qué tal cómo están saludos buenas noches estas son tus noticias hoy vamos a hablar de el huracán beryl a las 8 de la noche el huracán beryl se encontraba en la siguiente dirección las siguientes coordenadas vamos a hablar de las coordenadas que nos ofrece el servicio nacional de meteorología o el servicio de national weather service a las 8 de la noche el huracán beryl estaba localizado cerca de la latitud 13.4 grados norte longitud 64.0 grados oeste beryl se está moviendo hacia el oeste noroeste a cerca de 21 millas por hora equivalente a unos 33 33 kilómetros más o menos por hora en su movimiento de traslación el centro de beryl según el servicio nacional de meteorología en san juan se moverá rápidamente lejos del sur de las islas de barlovento durante esta noche se está moviendo ya se está alejando de hecho los países de las islas de barlovento granada entre otras ya han desactivado sus vigilancias de tormenta tropical san vicente las granadinas ya han dejado sin efecto al igual que otras islas del área de barlovento mientras que jamaica al sur de cuba ya está preparándose y habla de que hay mucho peligro en los preparativos para recibir esta tormenta ya que se podrían estar recibiendo el miércoles vientos de tormenta tropical eso es en jamaica nosotros acá en puerto rico muy poco lo que vamos a sentir alguna marejada algún oleaje alto peligroso o deja de serlo pero nada que nos debe preocupar a nosotros como país acá en puerto rico se sigue moviendo a través del caribe el sureste y centro del caribe esta noche y mañana durante el día entonces se pronostica que pasará cerca como les dije y les estoy explicando cerca de la isla de jamaica tan pronto como el próximo miércoles se estará pasando en su punto más cercano de jamaica el próximo miércoles según el servicio nacional de meteorología en san juan entonces en más información sobre este particular los cazadores de huracanes de la nova están indicando que los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 155 millas esto es en el informe de las 8 de la noche los vientos ya están en 155 millas por hora lo que equivale a 200 kilómetros 250 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes beryl es un huracán fuerte de categoría 4 en la escala de vientos de huracán de zaffer sinton son probables las fluctuaciones en la fuerza durante el próximo día más o menos día y medio más o menos pero se espera que ver y permanezca como un huracán mayor extremadamente peligroso a medida que sus movimientos se siguen efectuando sobre el mar caribe el área del este del mar caribe se espera algún debilitamiento en el caribe central para mediados de semana específicamente miércoles posiblemente cuando estén en el punto más cercano de jamaica esté debilitado un poco a categoría 3 posiblemente 2 aunque se pronostica que ver y permanecerá como huracán todo el tiempo a su paso por el mar caribe vientos con fuerza de tormenta y de huracán se extienden hacia afuera hasta unas 40 millas unos 65 kilómetros del centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera unas 125 millas 205 kilómetros fuera del centro la presión central mínima media de beryl y que fue medida por el cazahuracanes de noa dice que tiene una presión barométrica de 938 milibares equivalente a 27 puntos 70 pulgadas de mercurio cuáles son los peligros que están afectando tierra al paso de este fenómeno mensajes clave para ver y se pueden encontrar y se pueden estar esperando que condiciones de huracán alcance en la costa de jamaica como les estaba diciendo al principio cerca del área bajo aviso para el miércoles miércoles en la tarde se espera que los vientos alcancen primero la fuerza de tormenta tropical más temprano el miércoles haciendo los preparativos exteriores difíciles o hasta peligrosos para las personas que se están preparando instalando tormenteras etcétera puede ser peligroso para estas personas que están en jamaica específicamente el miércoles a media a mediodía espera en condiciones de tormenta tropical en el área de aviso a lo largo de toda la costa sur de la española entiéndase la república dominicana haití para el martes por la noche marejada ciclónica la marejada ciclónica podría elevar los niveles de las aguas de 2 a 4 pies por encima de los niveles de marea normales en áreas de vientos terrestres a lo largo de toda la costa inmediata de jamaica marejada ciclónica podría elevar los niveles de las aguas de 1 a 3 pies por encima de los niveles niveles normales a través de las áreas de los vientos terrestres a lo largo de toda la costa sur de la española república dominicana y haití lleva lluvia y se espera que el huracán beryl produzca totales de lluvia de 3 a 6 pulgadas para todas esas islas todos esos países del caribe a través de las islas de berlovento hasta esta noche son posibles máximos localizados de las 10 pulgadas de lluvia han caído en esa zona especialmente en las granadinas y granada esta lluvia puede causar inundaciones o causó inundaciones de hechos como les estaba diciendo al principio ya estos países granadinas etcétera tan vicente han dejado sin efecto sus avisos de tormenta tropical para la representación cubierta por el pronóstico de lluvia e inundaciones repentinas asociadas con el huracán beryl dice que grandes marejadas generadas por beryl continuarán a través de las islas de barlovento y al sur de las islas de sotavento también durante los próximos dos días también se espera que las marejadas alcancen la costa sur de puerto rico marejada oleaje bastante fuerte y la española tarde esta noche y mañana martes se espera que estas marejadas causen condiciones de oleaje corrientes marinas que amenazan a la vida por favor debe consultar los productos de su oficina meteorológica local para hacerlo se prefiere no ir al mar no tirar la embarcación al mar pero si lo hace hágalo siguiendo las recomendaciones y siguiendo los avisos no está de más el gobierno de jamaica como les dije mientras que las granadinas san vicente y estas islas ya han dejado sin efecto sus vigilancia jamaica está emitiendo en estos momentos hace unos minutos emitió un aviso de huracán para las islas el gobierno de san vicente de granadinas descontinuaron sus avisos por el momento luego del paso esta madrugada y esta mañana y durante la mañana y día de hoy en esta área señoras y señores eso es lo que nos está ocupando en esta noche en términos generales ahí para puerto rico nosotros lo que tenemos es una preocupación bien genuina y es el mar picado oleaje elevado se hablaba de hasta oleaje de hasta 18 pies hay que tener mucho cuidado las embarcaciones pequeñas y medianas no son ávidas ni útiles en estos momentos para hacer ningún tipo de deporte acuático ningún tipo de esta situación y a pescar los pescadores deben mantenerse en la orilla con sus embarcaciones tranquilitos hasta que pase toda esta situación lo dijo jr gracias por siempre estar con nosotros esta información la hemos sacado completa de él servicio nacional de metodología de la noa y de abc hemos estado utilizando el satélite el tracking de beryl en la página de ahí en bc o abc en facebook hemos estado utilizando también esa data señoras y señores agradeciendo como siempre que estén con nosotros estas son noticias hoy lo dijo y unión gracias y